Un joven codacense de 28 años, radicado en Estados Unidos, falleció tras accidentarse contra un árbol. Cuando se movilizaba en su vehículo en la ciudad de Park City, en el estado de Utah, Ricky Rincón murió de manera instantánea debido al fuerte impacto del automotor que quedó ardiendo en llamas. Un trágico accidente de tránsito cobró la vida de joven de 28 años, natural del municipio de Agustín Codazzi, quien se encontraba radicado en Estados Unidos. Ricky Rincón perdió la vida instantáneamente después de que su vehículo chocara contra un árbol en la ciudad de Park City, ubicada en el estado de Utah. El accidente ocurrió cuando el joven se movilizaba en su automóvil y no logró evitar una curva peligrosa, lo que causó que el vehículo saliera de la carretera y impactara contra el tronco del árbol. El fuerte impacto generó un incendio en el vehículo que quedó ardiendo en llamas. Ricky Rincón no sobrevivió al accidente y falleció en el acto. La causa del choque no ha sido determinada aún, pero las autoridades investigan los hechos. La comunidad codacense y los familiares de Ricky Rincón se unen en su dolor de este trágico suceso. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico. Métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización. Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.